Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo más. Pues les he preparado un videíto distinto, les he preparado un video donde he hecho una recopilación de diferentes proyectos donde pueden ir a aprender diferentes tipos de cursos de agricultura orgánica, diplomados, certificaciones, también donde pueden aprender diferentes técnicas de bioconstrucción. Son proyectos que existen aquí en México, espero les guste y nos vamos a divertir. Acompáñenos, venga. Y bueno amigos, como les comentaba al principio, les he hecho una selección de páginas de diferentes proyectos, principalmente de México, donde pueden encontrar diferentes proyectos, donde dan cursos, diplomados, certificaciones, asesorías. La mayoría son fincas de permacultura, algunas son proyectos independientes, algunas son personas que dan cursos por su cuenta. Así que pues vamos a empezar con la primera recomendación y la primera recomendación de cursos, ya les había platicado de este gran proyecto de Gaya Sana. Para quienes no han visto el video de la Casa de Tierra de Susalinas, está muy, muy chido, se los recomiendo. Ellos se dedican a dar este tipo de, más bien de organizar este tipo de diplomados, que en lo personal son uno de los diplomados más padres que puede haber. Yo lo he tomado y la verdad es que quedé maravillado, quedé encantado. Y pues ya ahora que ya está más tranquilo toda esta situación que está pasando en el mundo, pues se ha abierto el curso de este año 2021, más bien el diplomado, que va a ser del 2 de junio al 13 de junio del 2021, en Huasca, Hidalgo, México. Y pues va a estar Maritza Rubio, va a estar Pacho Gangotena, Ignacio Simón, mi paisano de aquí de Lerdo Durango, y pues el máster de másters, Jairo Restrepo. Y pues van a ser módulos, el cual tú puedes tomar el curso completo, los 4 módulos, o puedes tomar, por ejemplo, el curso con Maritza, nada más, o el curso de Maritza y Pacho, o los módulos que tú quieras, también se puede tomar los cursos por separado. Y toda la información pues está aquí en Facebook, entren a Gaya Sana, viene aquí toda la información de este increíble diplomado que pueden tomar. Y como les comentaba, va a ser en Huasca de Ocampo, te dan facilidades ahí con el pago para que puedas tener hospedaje, en el curso incluye también las comidas. Ahí con su pueden tener mucha información, pero está súper completo. Maritza, que es esposa de Pacho, ella en su módulo da el taller de alimentos, de conservas, de un buen de cosas, de alimentos, de cómo puedes tú almacenar todos los alimentos de tu granja, de tu huerto, ya sea deshidratados, ya sea, como les comento, en conservas, mermeladas, salsas, un buen de cosas que sabe esta señora, la verdad es que se los recomiendo mucho. Pacho se va más por la onda del diseño de fincas, del cuidado del suelo, de regeneraciones de suelo, muy, muy completo el módulo de Pacho. Ignacio Simón, un gran amigo, él se encarga más de la onda de los microorganismos, con él aprendes un buen de microbiología, te da toda la información de los hongos, de las bacterias, desde los demátodos, te enseñan su módulo, cómo hacerlos, cómo reproducirlos, cómo aplicarlos, en qué momento agregarlos, un gran curso, un gran módulo con, con el buen Nacho Simón, y bueno, Jairo, es un mundo de información con Jairo, te enseña a hacer caldos minerales, te enseña a hacer cromatografía del suelo, te habla de agricultura orgánica, te habla de la problemática de la agricultura, te enseña a hacer biofertilizantes, es uno de los, en lo personal, y no es por hacer menos a otros proyectos, pero en lo personal, es uno de los diplomados, más completos que hay en Latinoamérica, así que amigos, la primera recomendación, por favor, tómenlo, si tienen la posibilidad de ir, la verdad es que se van a llenar de mucha, mucha sabiduría. La segunda recomendación que les hago, es Superadobe a México, este lugar donde te enseñan a hacer este tipo de bioconstrucción, con los costales, o chorizos de tierra, rellenos de tierra apisonada, que se le llama Superadobe, y constantemente están dando talleres, es un proyecto que la verdad me llama mucho la atención, nunca he tomado cursos con ellos, pero estaría padre ir a tomar un cursito con ellos, creo que están en Tepoztlán, aquí salió un video donde mencionan que están en Tepoztlán, pero vean amigos, se pone bien chido el curso, la verdad es que es una buena recomendación, ya me habían hablado de ellos, que se ponen muy buenos sus talleres, y pues aquí está esta segunda recomendación, viene aquí el contacto, los teléfonos, mensajes por WhatsApp, y para que estés al pendiente, miren aquí está el próximo curso de Superadobe, el 21 de julio, del 24 al 30 de julio en Tepoztlán, para todos aquellos que puedan, o que les quede cerquita ir a Tepoztlán, o que se quieran aventar el viaje hasta allá, pues aquí está la oportunidad para todos aquellos que me han estado pidiendo recomendaciones de donde aprender a hacer bioconstrucción, pues aquí está este gran proyecto de Superadobe México, tómenlo en cuenta, para que aprendan sobre construcción con costales de tierra, así que amigos, vámonos a la tercera recomendación, tenemos lo que es el proyecto colectivo hombres del maíz, yo a ellos no los conozco, la verdad no he tomado cursos con ellos, pero un amigo me los recomendó muchísimo, la verdad es que me habló muy buenas cosas de ellos, los he estado aquí como que checando, y la verdad es que tienen muy buenos talleres, tienen muy buena información, la verdad es que sí se me antoja ir a tomar un cursito con ellos, ellos están en Guanajuato, no recuerdo bien dónde exactamente, déjenme ver aquí dónde están, bueno no veo el lugar, pero están en un lugar de Guanajuato, y tienen muchos talleres de bioconstrucción, de revoques, de acabados, también un amigo tomó, este amigo tomó un curso de estanques, de biopiscinas con ellos, pero ellos se enfocan en general, en distintos tipos de bioconstrucción, así que amigos chequenlo, proyecto colectivo hombres del maíz, también están en Instagram, para todos aquellos que quieran aprender, diferentes tipos de técnicas, también de permacultura, veo que dan diferentes asesorías, diferentes cursos, muy completo estos chicos de, proyecto colectivo hombres del maíz, y seguimos con la cuarta recomendación, estos los encontré aquí en Instagram, se llama ZIPTEF, Centro de Investigación y Producción de Tecnologías Ecológicas para la Vivienda, somos una organización dedicada a la contracción ecológica, y me di cuenta que también dan talleres, ellos se encuentran, ¿dónde están estos chicos ubicados? Están aquí en México, pero la verdad no me acuerdo dónde están ubicados, es cosa de checarlo, vamos a ver, miren aquí está uno de sus próximos cursos, y este está por empezar, miren qué padre, diplomado, construcción con tierra y materiales naturales, y el lugar es Zapopan, Jalisco, ah mira están en Jalisco, qué buena onda, pues sí amigos, ZIPTEF es un centro de capacitación, para todo este tipo de proyectos de bioconstrucción, se ve interesante, para todos los que se encuentren por allá, o que tengan la posibilidad de ir a Jalisco, también están en Facebook, aquí viene toda su información, síganlos, yo la verdad no he tomado cursos con ellos, pero estoy viendo sus fotos, se ve muy muy interesante, todo lo que hacen, miren aquí con una maquinita de adobes, andan haciendo adobes, está súper pro, y se ve interesante, estos chicos de ZIPTEF, la verdad es que me dan ganas de irlos a buscar, para grabar un videito con ellos, pero bueno, ahí síganlos, para que vean qué cursos están teniendo, tienen cursos constantemente, yo veo que publican seguido, diferentes tipos de cursos, vámonos a la quinta recomendación, proyecto San Isidro, ellos sí, ya tienen tiempo amigos, la verdad es que, dan muy buenos talleres, dan muy muy buenos talleres, ellos se encuentran en, déjenme checar, dónde están, proyecto San Isidro, en Tlaxcala, Tlaxco, Tlaxcala, por ejemplo, hacen casas abiertas, guiadas, donde te enseñan todo lo que han hecho, te explican, te explican cómo se construyeron las casas, te dan ahí una pequeña capacitación, pero también tienen cursos, también he visto que dan, diferentes tipos de cursos, por ejemplo, miren aquí tienen uno, que ya pasó, que fue el 22 al 25 de abril, pinturas, pisos y acabados de las casas naturales, estos están muy buenos, para todos aquellos que, empiezan a construir sus, construcciones, que quieren hacer acabados, también con materiales naturales, pues, estos cursitos, son muy muy buenos de revoques, y aquí en proyecto San Isidro, pues tienen de todo, a veces tienen de bioconstrucción, a veces tienen de permacultura, pero la verdad es que, vale la pena, checar aquí, todo lo que hace el proyecto San Isidro, así que amigos, tómenlo en la lista, apúntenlo, para que, si andan por ahí, por Tlaxcala, vayan a visitar el proyecto San Isidro, vamos con la siguiente recomendación, estos de HOMU, tengo rato que los sigo aquí en Instagram, me gusta mucho lo que hacen, la información que suben, y veo que también hacen cursos seguidos, también como que es una finca de capacitación, de permacultura, de bioconstrucción, por ejemplo, miren, este sábado 22 de mayo, ellos están en Morelia, ¿sí? Morelia, Michoacán, acá en México, y van a tener este curso, el 22 de mayo, para aprovechar los residuos de la cocina, para elaborar tu propia composta, pero pues tienen de varios, vi que tenían también, miren, de cosmética natural, para los que quieren aprender a hacer sus champús, sus jabones, velas, está padre el proyecto de HOMU, me gusta mucho, la verdad es que, sí me gustaría ir a tomar un cursito con ellos, estuve viendo el proceso, de esta bioconstrucción con super adobe, y también me había llamado mucho la atención este curso, pero se me fue, la verdad es que no tuve tiempo de ir, de domos geodésicos, está muy, muy chido, ojalá lo vuelvan a abrir, pero vean qué padre iba a estar este, a lo mejor estuvo muy, muy bueno, pero bueno, miren, aquí están los teléfonos, para que los contacten, para que les manden información, de cuando van a tener próximos, próximos talleres, eso sí amigos, traten de mandarles whatsapps, a todos los que les estoy pasando, porque a veces es un poquito complicado, estarles contestando, por teléfono a todos, y por el whatsapp, es más fácil, ya mandarles toda la información, que uno ya la tiene ahí completa, mejor mándenles whatsapp, para que sea más seguro, y les contesten, más rápido, porque a veces también la gente, desconoce los teléfonos, y no les contestan, pero bueno amigos, este proyecto está muy chido, también me gusta como para irlos, a documentar, para el canal de YouTube, ustedes que dicen, les gustaría que fuera, a visitar todos estos proyectos, para hacer videitos, ahí déjenmelo en los comentarios, si quieren que vayamos a visitarlos, tenemos otra recomendación, un proyecto también, que ya tiene rato, ya tiene mucho, mucho tiempo, Tierra del Sol en Oaxaca, donde también es una finca, de permacultura, donde dan diferentes tipos, de talleres, no nada más de agricultura orgánica, ni de permacultura, también, pues hacen retiros espirituales, dan, diferentes tipos de talleres, de pláticas, por ejemplo, vamos a ver, qué han tenido por aquí últimamente, este de qué habrá sido, Oaxaca amigos, vale la pena ir a Oaxaca, para quienes no lo conozcan, y mucho más, ir a visitar este tipo de lugares, La Visión del Corazón, Retiro con Kate Wilton, les digo que traen diferentes tipos, de personas, de personajes, no nada más en el ámbito, de permacultura, aunque todo este tipo de, de talleres, o cursos espirituales, pues van de la mano, con la permacultura, pero, sigan a Tierra del Sol de Oaxaca, la verdad es que, vale la pena, y su finca está padrísima, muy, muy chida, vamos a la siguiente recomendación, aquí estoy en Instagram, si no tienes Instagram, pues si sería padre, que te abrieras uno, porque no todos tienen Facebook, pero bueno, de todos modos, búscalos en Facebook, la verdad no los he buscado en Facebook, pero pueden estar ahí, así que, dale una checada al Instagram, y ábrete un Instagram, la verdad está muy padre, porque encuentras proyectos, muy interesantes, siguiente recomendación, ah, pues H.U. Huertos, nuestra amiga Gaby, ya hicimos un video con ella, ella ya la visitamos, está en Monterrey, está ahí, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, vean el video de Gaby, la verdad es que, en lo personal, y no es por hacer menos otros proyectos, este proyecto de huerto urbano, es una maravilla, amigos, es algo que la verdad, mis respetos, aquí está, la mera mera del proyecto, Gaby, y vean el video que hicimos con ella, aquí se los voy a dejar arriba en la descripción, tienen un lugar entre los edificios en Monterrey, Nuevo León, increíble, tienen todas estas camas de cultivo, tienen gallinas, hacen venta de hortalizas, tú puedes ir ahí a comprar tus alimentos, puedes ir ahí a cosechar, no estoy seguro, pero probablemente tengan, es donde puedan aceptar voluntariado, para que tú vayas a aprender, ayudarles ahí, está muy, muy chido, HU huertos, la verdad se los recomiendo mucho, no he visto que den talleres, probablemente, si dan, se me ha pasado a lo mejor por ahí, checarlo, pero, la verdad es que, mejor, pregúntenles, si tienen talleres, o si tienen ahí algún servicio, o están abiertos para ir a aprender, o ir a hacer voluntariado, yo creo que sí, Gaby es ahí muy abierta en ese aspecto, pero bueno, pregúntenle, a mí no me hagan caso, HU huerto urbano en Monterrey, recomendadísimo, tenemos otro proyecto, que también tengo rato siguiéndolo, las chicas de Citopía, más bien la chica de Citopía, en México, porque creo que la amiga se fue a Argentina, también está Citopía Argentina, muy padre amigos, la verdad es que, la admiro mucho a ella, es una chava muy chambiadora, es una buena guerrera, que anda instalando huertos urbanos, por toda la ciudad de México, tiene un proyecto maravilloso, aquí es su base, y ella aquí adentro, tiene este pequeño comedor, donde, me imagino que por cita va la gente, y ella les prepara, y su equipo, les preparan alimentos, todo orgánico, de aquí de su cosecha, les dan ese servicio, y como les comento, pues ella se la pasa dando cursos, se la pasa dando asesorías, instala huertos, en toda la ciudad de México, en las azoteas, síganla, un proyectazo, Citopía, y ojalá pues tenga, en un futuro, la oportunidad de poderla ir a, entrevistar, y a conocer su proyecto, vámonos con otra recomendación, tenemos lo que es, Alma Tierra, este no lo conozco, me lo topé por aquí, pero me llamó mucho la atención, porque, tienen un proyecto también, de que, tiembran a gran escala, vean, creo que están en Valle de Bravo, en el Estado de México, y la verdad es que se ve muy, muy interesante, toda la producción que tienen, de alimentos, y, lo que me gustó mucho, es que, dice, alimentos 100% orgánicos, y tienen entregas, a domicilio, en Ciudad de México, Toluca, y Valle de Bravo, yo en lo personal, nunca he hecho un pedido, o sea que, más bien, ustedes si están ahí cerca, y les interesa, contáctenos, pero la verdad es que, se ve muy bonito su proyecto, la verdad es que, se ve interesante, se ve un proyecto serio, así que, pues síganlos, para que, tengan ahí, otra opción, de aprendizaje, o simplemente, para tener alimentos sanos, para que te los lleven a tu casa, Alma Tierra, que padre nombre, no, vámonos con la otra, Granja Tequio, también ellos me los encontré, son de Atlixco, Puebla, también dan cursos, por ejemplo, vi que tienen este curso, de estanques naturales, del 21 al 23 de mayo, vean, el curso cuesta, 2700, incluye la estadía, y comidas, y pues estaba viendo, que tienen, constantemente talleres, tienen diferentes tipos, de capacitaciones, miren, aquí vi que, tienen un diplomado, de diseño de permacultura, de julio a diciembre, por ejemplo, la introducción, a la permacultura, del 2 al 4 de julio, diseño de agua, del 13 al 15, y así, regeneración de suelos, bosques comestibles, estanques naturales, plan maestro, todo para que te hagas un máster, en agricultura orgánica, en permacultura, en diseño, todo esto amigos, les sirve muchísimo, a todos, no nada más aprender, de redes sociales, te va a llenar de experiencias, sino, a mí lo que realmente, me ha curtido, son todo este tipo, de cursos, de diplomados, de talleres, de certificaciones, pero presenciales, yo sé que ahorita, con lo que, ha sucedido, pues no se puede, todavía salir mucho, pero, ya poco a poco, se están liberando más, los cursos, pero, pues ya, están las opciones, para todos aquellos, que están iniciando, novatos, o ya con experiencia, vale la pena, tomar este tipo, de certificados, de diplomados, o de cursos, o talleres, vamos con otra recomendación, Huerto Roma Verde, amigos, este es muy famoso, en la Ciudad de México, un lugar donde, está abierto al público, la verdad, no sé sus horarios, no sé cómo se manejen, pero sé que está abierto, al público, y aquí, constantemente, tienen talleres, tienen pláticas, tienen charlas, creo que hay un restaurante, aquí adentro, puedes entrar ahí, a ver lo que se está haciendo, a entrar al huerto, a ver las bioconstrucciones, los sistemas, de captación de agua, que tienen, miren, hacen conciertos, hacen eventos, es un lugar increíble, la verdad, es que también, tengo muchas ganas, de ir a grabar, aquí con ellos, con los chicos, de Huerto Roma, una buena, buena recomendación, para todos los que estén en Ciudad de México, o si llegas a ir a Ciudad de México, no pierdas la oportunidad, de visitar Huerto Roma Verde, Y hasta aquí llega este video, espero que les haya gustado, la verdad, es que hay muchos más proyectos amigos, pero se me llevaría muchas horas, aquí enseñándoselos, pero les escogí, como que una selección, de los que más me han llamado la atención, ojalá se puedan dar la oportunidad, de ir a tomar este tipo de curso, de estos diplomados, de estos certificados, no hay como, como les comentaba, no hay como, tomarlo presencial, la verdad, se aprende mejor, vivir la experiencia, en esas fincas, vivir la experiencia, con los maestros directamente, no es lo mismo que una videollamada, que un curso pagado en línea, así que amigos, si les gustó este video, dale me gusta, para que más gente pueda conocer, todas estas alternativas, todos estos diplomados y cursos, síguenos en Instagram, Facebook, y también quiero decirles, que estamos en Odyssey, una nueva plataforma, donde estamos pasando, todos los videos que subimos, una plataforma nueva, que se las dejo aquí, en la descripción, que está dentro de la blockchain, espero que les haya gustado, les mando un fuerte abrazo, y a estudiar amigos, a estudiar, bye.